Bueno y por cierto, el sistema de protección civil reportó el incremento de emergencia durante la ejecución del Plan Belén 2017. Entre las cifras que han encendido las luces de las alarmas son las muertes por accidentes de tránsito. Las autoridades también reportaron incremento de incendios. El Plan Belén se implementó desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero pasado, durante el cual se registraron 181 incendios, pero fueron tres los que generaron más daño. Fue el día primero de enero con 31 incendios y el 31 de diciembre con 26. El otro día que hubo numerosos incendios fue el día 24 de diciembre. En esto tiene mucho que ver el uso de la pólvora, sobre todo la pólvora ilegal. Las autoridades también reportaron 118 personas quemadas, una reducción del 32% si se compara con la fecha anterior. La estadística señala que 50 de los quemados son menores a los 18 años de edad. San Salvador sigue siendo, digamos, el departamento que provee el mayor número de quemados. Sin embargo, tuvimos una reducción importante de 56 quemados el año pasado contra 27 quemados este año. Continentemente no hay pólvora segura. Todo producto pirotécnico es peligroso y por lo tanto hay que tener cuidado. Protección Civil también reportó, además, un incremento en las muertes por accidente de tránsito, contabilizándose 55 fallecidos. Con total seguridad cada año podríamos nosotros decir hay personas lesionadas y hay accidentes. Ha sido muy raro, pero muy raro que haya un día en que no hubo fallecidos. Durante los 10 días de ejecución del Plan Belén se registraron 597 accidentes de tránsito, de los cuales 302 dejaron daños materiales y 374 lesionados. Fue en Apastepeque, el día 25 a las 4.20 de la tarde, un camión, nos resultaron dos fallecidos y 28 lesionados en un solo hecho. A eso se suma la cifra de conductores peligrosos que continúan conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Pero no podemos dejar de observar que una persona que maneja con 700 grados de alcohol, casi 30 cervezas, más de una botella de licor completa y anda manejando, esta persona tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. La distracción al volante y el exceso en la velocidad al conducir también están generando accidentes de tránsito. Las autoridades recordaron que los tiempos de recorrido se han ampliado debido al incremento en el parque vehicular. Los espacios físicos son los mismos, pero muchas veces la mentalidad del salvadoreño no asume que los tiempos para realizar sus actividades ya no son las mismas. En la actualidad circulan más de 1 millón 75 mil automóviles. Al ampliar el parque vehicular, los tiempos de recorrido se están incrementando mucho más año con año.